1, 2, 1, 2, 3, ya tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre Muy buenas, este vídeo va a ser muy cortito, solamente vengo a deciros que he sacado un disco de 20 canciones Sí, se llama El Toledano, está el enlace en los comentarios abajo en Bancamp En coquetornado.bancamp.com ¿Comp? También está en Spotify, bueno va a estar en Spotify, espero que en 15 días o así o en 7 Lo que tarde, he puesto también la camiseta, si queréis comprarla pondré más cosas Y nada, escuchad el disco que está muy bien y compartidlo y compraroslo, compraros también el CD, el disco, todo Pero bueno, mejor que el CD de la camiseta, la camiseta es muy guay Por 12 euros, las camisetas que si compráis dos, ya los gastos de envío no son 4 euros, son 1 euro Entonces ya pues, ya sé que sale barata, salen 13 euros Y con esto, ¿qué cuento? Pues el disco tiene canciones de rap, tiene canciones de pop, tiene canciones de tecno pop, tecno punk ¿Punk? No, punk Sí, la de No me llames más La 9 es un tecno punk Y siempre es preciosa, es una muy victoriana, ochenteras con mucho sinte No he usado casi la guitarra, solo la he usado en la canción número 4 Que es una especie de reggaeton, así simpático Y nada, que lo compartáis, lo disfrutéis y os lo compréis y que os suscribáis también aquí Pero vamos, eso ya lo tendréis hecho ya seguramente 20 canciones, ¿me imaginaos un youtuber haciendo 20 canciones? ¿Veis? Un youtuber cualquiera que hace 20 canciones Joder, pues sea un super youtuber, ¿no? Imaginaos Ojalá continúe con ese ritmo Hacer una canción cada semana Sería genial, así que si os compréis la camiseta y la paseáis por vuestro barrio Pues así, es todo directo adelante Nos vemos Chao y disfrutadlo Mira, voy a contar lo que he hecho la semana Mira, los primeros bocetos fueron estos ¿Vale? No lo hice estos, no los pongo No lo hice estos y luego ya estos Esta Espero que os gusten las líneas de arte que he hecho Suscribíos al canal y gracias Tengo hambre, tengo hambre Tengo hambre, tengo hambre No voy a hacer nada